Hey cinefilos, mi nombre es Spectrum y esto es Trailer News. No te muevas porque comenzamos transmitiendo desde algún lugar de la galaxia para toda Latinoamérica y el mundo. Hoy veremos Cassian Andor, la nueva serie de Star Wars con Diego Luna como protagonista. Cuando George Lucas vendió hace 7 años a Lucasfilm, la idea de Disney era sondear al máximo este universo creado por George Lucas. Una de las series más esperadas por los fans de Star Wars es el spin-off de Roger Wan, protagonizada por Diego Luna, el cual interpretará al personaje de Cassian Andor. Por el momento no sabemos su título oficial o fecha de estreno, pero según rumores que se han dado en foros de internet, esta serie podría llegar en el 2021. Es muy interesante tu historia muchacho futurista. Disney compartió la sinopsis oficial de la serie, la cual nos mostrará las aventuras del espía rebelde Cassian Andor durante sus años de formación en la rebelión, justo antes de los eventos de Roger Wan, una historia de Star Wars. Diego Luna volverá a interpretar a Andor, al igual que en la película del 2016, este conmovedor trailer de espías explorará historias repletas de espionaje y lisiones peligrosas para restaurar la esperanza de una galaxia que está bajo el yugo del implacable imperio. Sobre el reparto de esta serie no se conoce mucho, obviamente ya está confirmado Diego Luna, al igual que Alan Tudyk, que volverá a interpretar la voz del robot K-2SO. Déjame en los comentarios si el paso de Lucas Phil a Disney ha mejorado en la calidad de las historias de Star Wars, o por el contrario la ha disminuido. No siendo más, esto es Trailer News. Suscríbete y comparte el video. ¡Suscríbete y comparte el video!